Hola que tal amigos, yo soy Kikiri Los Astros y quiero mandarle un saludito a mis amigos de Banquetes, Aquino y Sonido en Raleigh por su 10 aniversario Échenle, échenle muchas ganas y muchas bendiciones, felicitaciones, aparte Kikiri Los Astros Y es Kikiri Los Astros Yo soy tu rica tentación, secretos de una habitación, almas de fuego dando amor, pegados llenos de pasión Contigo yo no soy condón, mi amor, así naturalito como Dios nos dio, los cuerpos pa' parearse en un acto de amor Nos vamos hacia el cielo, tú y yo Saca las presas y el champán, betún, que quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo, y depresante y te espero en mi colchón Oye mamita, si tú quieres más, yo te doy, ven pa' acá Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Yo soy tu rica tentación Secretos de una habitación, secretos de una habitación, almas de fuego dando amor, pegados llenos de pasión Contigo yo no soy condón, mi amor, así naturalito como Dios nos dio, los cuerpos pa' parearse en un acto de amor Nos vamos hacia el cielo, nos vamos hacia el cielo, nos vamos hacia el cielo, tú y yo Saca las presas y el champán, betún, que quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo, y depresante y te espero en mi colchón Oye mamita, si tú quieres más, yo te doy, ven pa' acá Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Oye mamita, si tú quieres más, yo te doy, ven pa' acá Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Y es Kiki y los astros, por los Remax Music Y es Kiki y los astros, por los Remax Music Y es Kiki y los astros